¿Deberemos algún día cantar en inglés, Tony? Sí, yo ya canto. ¿Podemos cantar un poquito en inglés? No, 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 no. I love you, I love you, I love you. Yo no llevaba todo dentro del bolso, por eso anda así un poquito. No es verdad. ¿Cómo va a ser verdad? Otro día que Tamara tenía celos y que había puesto a Leonardo entre la espada y la pared. O sea, entre Tamara y tú. La propia Tamara. Lo único que me puede tener a lo mejor celos es porque yo voy a grabar otra vez la de no cambie. ¿Otra vez? Otra canción. Oye, por cierto. Es la canción de discoteca. Venga, una, dos y tres. No cambie, no cambie, no cambie. No cambie, no cambie, no cambie. ¡Viva Tamara! Sí, siendo la misma, pero no. ¡Bien! ¡Viva Tamara! ¡Viva Tamara! No me intimidas para nada, ¿eh? ¡Viva Tamara! ¡Viva! Nabil Mansur, Nabil Mansur, de origen palestino, licenciado en administración y dirección de empresas en ESADE. Toca el piano. ¿Nos puedes cantar esta canción en árabe? Por supuesto. Adelante, por favor. Adelante, por favor. Gracias, gracias, gracias. Mi cariño, por favor. Tu madre, ayudándote. Claro, madre. Aquí estabas enferma, ¿no? Estaba, madre. Esa cama exactamente de dónde la sacaste. De mi casa. Sí, por eso. ¿La habéis alquilado o la habéis comprado? No, esta estaba incluida en el piso. Ah, porque el piso es amueblado. Claro. Y tu madre y tú dormís juntas en esa cama. Todas las noches, incluso ahora. Ahora que ha pasado todo esto. Sí. Ah, mira, mira, mira. En este momento. Mira, te pone allí. Pero esto es... Una perversión. Cuidándote. Bueno. Bueno. Mira a una impostora. Eso es lo que te digo. Morera, la judicia. Más laca que tu madre. Que ya te he fin. No te metas con ella. Que ya te he fin. Claro, claro. Por favor. Lo he fin. Señora seis dedos. Le lo ruego. ¿Qué haces aquí? Alguien se puede llamar seis dedos. Hombre. De España. Por favor, no me compliquen. ¡A López o Fernández, te los dais dedos! ¡Vamos, por Dios! Es verdad, si no me has dejado hablar toda la noche. Ni falta que hagas traído. Ni falta que hagas traído. Si yo no te he traído, si has venido tú en el autocar del público. Bueno, bueno, pero me has dicho que podía hablar y no me has dejado decir nada. Todo lo que ha dicho es mentira. El salón de la casa de Tamara. Tamara, cuéntame, ¿qué es esto? Vamos, todo. Bueno, este es mi mueble, el mueble de la sala. Aquí estoy yo con mi madre. Con un traje de Willy Díaz. Esta es mi madre, seria, como siempre. Siempre, siempre. Es menos de seis dedos, siempre. Es una serie donde vas allá. Este premio me lo dieron en Mamma Mía y fue la cantante revelación. Se me ha roto un perro, había un perrito pequeño. Esto es un Dalmata. Un Dalmata. Te faltarían cien para hacer la peli. Ya te digo. Y bueno, dos patitos. Los patitos son iguales. Es que me encantan. Son prácticamente pareja de hecho. Exacto, pareja de hecho. Ese es el televisor en el que me has dicho que siempre ves Crónicas Martianas. Siempre lo veo aquí. Siempre, siempre, siempre. Estos son los ejercicios de canto. ¿Ejercicios de canto? Todos los días tengo que hacer como 20 minutos. Pues hay un ejercicio que es con la S-O-K, que sirve para acercar las cuerdas de golpe y mantenerlas siempre tensas. Es S-O-K, S-O-K, S-O-K. ¿Y así? ¿Y así? No, hombre, con diferentes letras, en diferentes escalas y con diferentes palabras. Bien. Cintas, ¿qué tienes? Ahí. Muchas cintas. Isabel Pantoja. ¿Te gusta Isabel Pantoja? Canta muy bien. Tiene canciones muy bonitas. Es una artista que, bueno, que yo reconozco que es buena. ¿Os conocéis o no? No. Madonna. Me encanta, sí. De hecho, cuando yo empecé a cantar... No, no tengo el gusto. De hecho, esta cinta me la compré para aprenderme dos de estos temas y cantarlos yo... ¿En inglés? En inglés. Yo es que estudié inglés. Mira, los temas que yo canté de ella, de esta cinta, son Chublu y La Isla Bonita. Pues bueno, esta es la pequeña cocina del apartamento. Hay aquí una bandeja de pasteles que yo solita me comí ayer. O sea, toda llena de pastelitos de estos pequeños y toda me la comí. ¿Sabes? Por la tarde. Me puse morada de pasteles. Y bueno, como ves, pues es muy pequeñita. Aquí el frigorífico, aquí la cocina, aquí la lavadora. Pues bueno, mira. Esto que ves es mi habitación. Mis pósters de mi grupo favorito. Como puedes ver, está todo lleno. Backstreet Boys, que me encantan. Mónica Naranjo, que también me gusta. Y la tengo ahí en el armario. Y bueno, mi virgencita, el Pilar, aquí la tengo. Esta me la regaló mi diseñador Willy Díaz. Es un regalo que me trajo de Zaragoza y que me encanta. Le tengo especial cariño porque me lo regaló él. Pues esta es una foto que tengo ahí en la mesita. Me encanta la foto. Es una foto de carnet, pero le tengo cariño porque quedé bastante bien en ella. Aunque como ves, el look no tiene nada que ver con el de ahora. Los pelos súper de punta, súper cardados. Y el pelo además con mechas rubias, que no tiene nada que ver con la imagen de ahora. Pero le tengo mucho cariño a esta foto. Es de hace cinco años. ¿Por qué no nos enseñas algo de tu extenso vestuario? Porque debe estar súper revuelto. Pero bueno. ¿Está bien? No, aquí no está todo el vestuario. Aquí hay más y en los cajones esos hay más. O sea, aquí dormirías tú. Aquí duermo yo habitualmente. ¿Y allí? Mi madre. Doña Margarita. Esta es mi cama. Esta es mi camita. Una cama humilde, pero bueno, mi cama. Esta ha sido la visita a la casa de Tamara. Era hasta hace unos momentos el tranquilo portal de la casa de Tamara. Aquí, su fan. ¡Que vota el portal! ¡Que vota el portal! ¡Que vota el portal! Tamara, es tu público. ¿Qué tienes que decir? Es tu público. Que les adoro, que les quiero muchísimo y que ojalá sea siempre así. Ojalá les guste mi trabajo porque se lo dedico en especial a todos ellos y a toda la gente que es como ellos y que me apoya, que es bastante. Gracias a Dios. No cambie, 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 no cambie. ¡Ah!